Este es tu canal, partida de cast of clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis en un nuevo episodio de diseño de aldeas. Esta sección donde os traigo todas las semanas, intento traer los diseños de aldeas TH8, TH8.5, 9, 9.5, 10 y 11. Me parece que me vais pasando, que me van pasando gente que sabe mucho de esto. Desde aquí darle las gracias esta semana a Patroclo, Hispano, Almas Guerreras, Walking y alguno más por ahí que me he quedado. Seguro, te pido perdón. ¿Dónde me han ido pasando? Aldeas que han ido funcionando muy bien. Danny Yankee, por favor. Y bueno, pues Patroclo, Danny Yankee, Hispano, son los que generalmente me van pasando. Esta sección que debe de alimentarse a base de vuestras aldeas. Con lo cual, por favor, os pido que si tenéis aldeas que funcionan, me las vayáis pasando a buy.mr.luis.gmail.com. Y sin más, empezamos con las aldeas TH8, ¿vale? Está claro, me vais a decir, Luis, eso es un TH9. Sí, totalmente correcto, pero no tiene ninguna construcción extra de un TH8, ¿vale? Es un TH9 que ha subido, ha subido los niveles de alguna defensa, pero no tiene elementos extra. Es decir, solo mantiene, o no he visto yo, no tiene la reina, mantiene solamente una torre de bombardero. Con lo cual, realmente, solo tiene las defensas, o el número de defensas de un TH8. Y aquí viene la primera respuesta a las preguntas que me teníais. Y si es que me teníais, me habíais hecho comentarios de cara de tipo, necesito un TH9 con una ballesta, o necesito un TH10 con una inferno. Yo esas cosas no las puedo conseguir, o es muy raro que las consiga. Al final, voy a traer genéricos, voy a traer un ayuntamiento 8 y vosotros realmente a vuestras aldeas, o a vuestras construcciones, las que os falten no las ponéis, y a las que os sobren las ponéis realmente, porque no puedo traer generalidades o especificaciones de aldeas puntuales como la vuestra. Aquí tenéis otro ayuntamiento 8, castillo, bien centradito para sacar. Y otra cosa que me decíais realmente era de intentar traer aquí aldeas de farming. Las aldeas de farming no las voy a traer, porque al final me parece que una aldea de farming, pues no es muy complicado conseguir. Es decir, al final una aldea de farming vamos a perdonar lo que son todas las copas y el ayuntamiento. Me da igual que me lo tienen o no me lo tienen, lo que sí realmente vamos a poner en el centro son todos los recursos. Con lo cual realmente, pues oye, es muy fácil que hagáis un ayuntamiento de farming, poniendo todos los recursos en el centro. Y bueno, pues nada, oye, proteger bien los recursos y ya está, ¿vale? De subida de copas ya es otra cosa, intentaré traer THs o aldeas de subida de copas. Empezamos ya con los THs 9, deciros que si os falta alguna construcción. Están en las esquinas, tipo alguna cabaña o algo que no veáis, están en las esquinas, ¿vale? Otra cosa que me decíais realmente son los 9.6, 9.11, bueno, aclarados. Para empezar, que había una discusión esta semana en el vídeo anterior de que era un punto 6, un punto 11. Un 9.11 son aquellos ayuntamientos 11 con defensas de TH9, ¿vale? De ahí es el 9, defensas de TH9, punto 11, ayuntamiento 11, ¿vale? O un 9.5 es un ayuntamiento 10 con defensas de 9, ¿vale? Entonces, no existe el 9.6, o yo por lo menos no lo he conocido o no lo conozco el 9.6. Seguro que sí, o alguien lo nombrará 9.8 o 9.3, no lo sé, pero al final realmente lo más conocido es 9.11. No sé si realmente traeré algún 9.11, porque al final realmente un 9.11 pues debiera de ser, pues no lo sé, es decir, ¿con qué? ¿Con pollo y centinela o qué más? No, no lo sé. Perdonadme por esta imagen de TH9 que se me ha quedado en la esquina trabado. Fijaros este TH9 que es bastante divertido porque tiene una trampa, a ver, para los que seáis más intrépidos o los que tengáis más decisión. Podéis poner en esa trampa ahí los Teslas en las esquinas con una bomba y más, ¿vale? Para, se supone que si la gente en este TH van a entrar por el lado, entre las 9 y las 6, si esto fuera un reloj, o entre las 12 y las 6, ¿vale? Para ir a por la reina y el castillo, con lo cual a las 3 deja esos Teslas con esas bombas porque se supone que van a llegar ya pocas unidades y a lo mejor un poquito sueltas y es el momento de ir dándolas matanile poco a poco, ¿vale? Y evitar el pleno, ¿vale? Porque al final realmente es de lo que se trata, evitar el pleno. Aquí veis, por ejemplo, en este TH9, donde están los Teslas ahí en las esquinitas, ahí arriba, también por lo mismo, ¿vale? En el lado contrario de lo que se supone por donde van a entrar, ¿vale? Porque está la reina ahí, o se puede entrar entre las 6 y las 9, lo que pasa es que al final tiene muchísimos edificios de mucha vida y lo mismo no es el mejor plan, o se puede entrar entre las 3 y las 6, ¿vale? Intentando realmente ir a por esa ballesta y que la reina se desplace, bueno, sea como fuere, también se podría entrar por arriba. Pero bueno, ahí están los Teslas que pueden incomodar y bastante, además con esos esqueletitos. Es bueno tener al lado de los Teslas esqueletitos, ¿vale? Para realmente molestar más, si cabe, a los montapuercos, si el ataque fuera con montapuercos. Vamos a pasar directamente ahora a los 10, creo. Y bueno, pues, ¿qué más? Deciros que es importante para mí, por favor, que si no lo estáis haciendo, aunque alguno ya he recibido, pero poco a poco ir alimentando mi biblioteca con aldeas vuestras, aldeas que funcionen, aldeas de guerra, aldeas de subida de copas. Farming no, evitarlas, porque ya os digo que no, en principio no lo voy a traer. Y bueno, pues, intentar darme aldeas para poder realmente crecer mi biblioteca y tenerla aquí. Fijaros, TH10. Me he saltado a los 9 y medio, ¿no? Ahora los veremos, ¿no? TH10, gracias almas guerreras por dejarme las imágenes. Gracias Dani, que fue el que me las pasó. Y bueno, pues, aquí tenéis un TH10. TH10 que están sufriendo mucho, porque al final realmente están sufriendo mucho bullying de boleros de gente TH11 que tiene que bajar a plenear en guerra. O, bueno, pues ataques con valkirias y con globos de TH10 a TH10. O incluso con boleros, pero sin sentirle al final un TH10 es un poquito más complicado. De ahí que las infernos estén bien separadas, esas dobles bombas ahí dentro. Pero, pues bueno, yo no las metería ahí dentro, porque al final los boleros no van a entrar. Van a intentar darle desde fuera, con lo cual las bombas esas poco sentido tienen, la verdad. Pero bueno, están funcionando. Esta es una aldea de las que está funcionando. Vamos a ver la siguiente. Y bueno, también deciros que me gustaría que me hicierais el favor de compartir el vídeo, por favor, de compartir el vídeo por vuestros grupos de LINE, por vuestros grupos de WhatsApp, con vuestras canteras, al final este canal. Me gustaría que creciera para dedicarme en cuerpo y alma a él y la mejor manera de poder dedicarme y subir más vídeos, subir más contenido y poder hacer cosas más grandes, más editados y más es tener más suscriptores. Al final, si vosotros invitáis a alguien y le gusta, pues se suscribirá y esto crecerá y podremos realmente hacer cosas nuevas y cosas más grandes. ¿Qué más? Repito, buy.mr.luis.gmail.com para mandarme los diseños de aldeas. Aquí tenéis este TH10, otro diferente. Perdón, ya estamos en los 9,5. Fijaros en las triples bombas que tenemos ahí delante del ayuntamiento, entre las dos torres de magos. Y es que al final hay un debate importante realmente. Ahora mismo se pueden hacer triples bombas o dobles bombas más torre de bombarderas, que sería una triple bomba. La torre de bombardera que viene es cierto que estamos sufriendo, que todavía no se ha terminado de acoplar, que no sabemos muy bien dónde ponerlas, pero estamos poniendo un poquito más hacia afuera. Yo creo que es una defensa que todavía no hemos sacado el rendimiento adecuado. Y bueno, pues fijaros ahí igual, triples bombas hay quien son de mucha gente decir que mejor hacerlas de una en una, porque al final los ataques de montapuercos, pues si las pones de una en una vas debilitando a los montapuercos, que aunque los va sanando, pero siempre los va a seguir debilitando porque hay más bombas que sanaciones, por lo general, lleva alguien en un ataque. Pero bueno, es un debate interesante. Aquí tenéis triples bombas, dobles bombas. Podemos jugar con las torres de bombarderos, al fin y al cabo, a jugar a hacer doble bomba o más torre de bombarderos, es una triple bomba, desde que la sanación es una doble bomba, la sanación no cura o no mata del todo a los montapuercos. Para finalizar, TH11, que me había dado la vuelta. Este diseño repetido, y es que desde hace dos semanas, sigue funcionando muy bien. Y es que al final, arriba, ahora mismo, el mayor, digamos que lo que más se está viendo es ataque de boleros en TH11, y al final se pone este tipo de diseños para aislar un poquito, digamos que dos aldeas. La zona central con el ayuntamiento, Infernos, Teslas, Pollo, Castillo, ¿vale? Y por el lado de fuera, hacer rotar bastante bien a los boleros para que no lleguen al centro. Entonces, en la parte de fuera, pueden ir muriendo las unidades poco a poco y pueden cometer un fallo o llegar a una estrella. Y aquí tenéis otro diseño similar al anterior y que, bueno, pues que busca más de lo mismo, el ir haciendo que las unidades roten y que no consigan llegar al centro. Y si llegan al centro, llegarán muy mermadas al final del todo y podrá ser un fail o podrá ser una estrella. Así que, nada más, lo voy a dejar aquí, espero que os haya gustado. Darle al like, darle al like al vídeo, me gustan los pulgarcitos, pulgarcitos arriba siempre. Like, 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 compartir con vuestras canteras, con vuestros amigos, con vuestros grupos y suscribiros si os ha gustado. Sin más, yo me despido aquí, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Intentaré traeros un diseño de aldeas antes de acabar el año, para... bueno, pues antes de acabar el año, en estas dos semanas que quedan, intentaré traeros otro diseño de aldeas para que podáis tener variedad. Y lo dicho antes, por favor, mandarme, mandarme aldeas a buy.mr.luis.gmail.com Sin más, me despido. ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal, partida de Clash of Clans, especias avanzadas, entre miles ya y espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis.